Mete mi taco, hija, mete mi taco Yo te detengo la puerta, correle, ten, ten, con mucho cuidado no lo vayas a tirar Voy a sentar aquí Ay, porque mi teléfono no tiene batería Me mandaron este La fresa La fresa sweets En Instagram Guys I love it too much ¿Cuáles buenos días? ¿Cómo están? Ay, no One, two, three Parece hand sanitizer Pues sí parece, pero no es Esta es la mujer de mis sueños ¿Quién está ahorita en vivo? Para jugar competencia La bonita Vayan a decirle a la bonita que quiero un reto Para ganarle Vayan a decirle Enséñame a hacerme las cejas Ah, las tengo microbleaded Doña Verónica Doña Verón Doña Cejas Me hizo microbleaded Así que yo nomás las trazo ¿Qué comes? Tajín Ah, Sandy Muchas gracias Sandy ¿Cómo estás, Sandy? Ponte sin filtros Y sin maquina No tengo filtro No tengo filtro ¿Quién fue la que me dijo eso? Merera Merari 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 Merari, te reto a que te unas a la en vivo ahorita mismo Ah, no, no eres Merari Eres Sandra Sandra de la Roca Te reto Únete a la en vivo Únete a la en vivo, Sandra ¿Quién es Sandra? Sandra, te reto a que te unas a la en vivo Así como yo No traigo filtro Dice que me miro así porque traigo filtros Estúpida Lo bueno que tengo moderadoras Así que ¿Quién es Sandra? ¿Sabrá Dios? Amor Ven a no meter el agua ¿Quién es agua? Ajá ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? A ver A ver A ver Oye, estás un reto para las viejas Un reclamo para las viejas compañeras de trabajo Que se creen noñas de la compañía Ey, sí es cierto Ese sí es cierto, eh ¿Qué dijo? Hola, ¿cómo estás? Ya estás lista para Halloween What is the new car? ¿No les enseñé el carro? ¿Sí, no? Vayan a seguir a mi viejo Él lo acaba de subir Él acaba de subir su camioneta Chingoncísima Gracias, doña Princess House Mico, tráeme un agua, hijo ¿Por qué lloras? Con la salsa Ay, menso A ver Oh, my God I missed ¿Qué? ¿Qué? Él no lo canta, mire Oh, dice Oh, my God Hi, I missed you I've been waiting to watch your lives I've been active Toda esta semana He's been very active Hola, hola Muchas gracias Doña Reclamos Hace un video maquillándote Ah, bueno Ya dijeron Vayan A decirle a la bonita Que quiero un reto Qué bonitos ojos Muchas gracias 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 Gracie Kika Jazz Muchas gracias Hola, doña Hola Eli, gracias Ay, estoy llenísima, guys Llenísima Ahora Abuse de la comida Sí Does Uriel Ever compliment Your eyes Gordo Si nunca me dices Qué chulos ojos Los que tiene Esa linda Joven ¿Quién me tiró? Mico No No me cantas Qué chulos ojos No Guay A mi esposo No le gusta esa canción, guys Porque todos me la dedican Qué cuerpo Qué cara Qué ojitos Bonitos Ándale A rato que me dejen el pinche ojo bien morao Y la troca Ay, ya no me recuerden en qué se fueron mis ahorros, por favor Mis ahorros Mis ahorros Viejo Viejo Burro Mico Mico Ábrelo Ábrelo Doña Pelos ¿Cuál? Este Salsita De agua de calzón Ah Ponla ahí, por favor Y acá andas ahí de encinoso Mientras estés aquí, te voy a hacer mande y mande Lai No es mi culpa que estés aquí bien ofrecido Lai, no es mi culpa Ay, ahí son sus caras ¿Qué por qué lo mando? No es mi culpa Like, that's not my fault Ay No, Lilio ¿Qué dice? Ya nos recon... Ya nos reconciliamos con nuestro Uriel Síguele, Mónica, putona Estoy que no puedo ni respirar Amor, ¿dónde le agarraste el chicle? No, no, guácala Dame uno nuevo No me vas a dar un chicle No, sí hay en mi camioneta En mi Mercedes No me vas a dar un chicle ¿Dónde vi yo chicle? No, no quiero ese Yo vi chicles en un... Ah, en la camioneta Ahí Ahí hay chicles Don Tone, va a empezar con sus dólares de tebolera Ah, sí, también tengo chicles en mi cartera Ay, el chicle se me pegó Póngase a qué A lavar los trastes Don Jorge, yo no tengo ni un traste sucio ¿Era verdad? No Afuera, en la bolsita de afuera La verdad es que tengo todos los... Sí, tengo La verdad es que tengo todos los trastes bien lavados ¿Qué no sabe Don Jorge? Que yo siempre lavo mis trastes Like, all the time Like, no es mi culpa que a Don Jorge los tenga que lavar él No, eso no es mi culpa ¿Te gusta? ¡Don Tone! ¿Vives en el TikTok? Ay, señor ¿Cómo voy a vivir en el TikTok? Ni que me viviera dentro de una aplicación No, no Lo que es ser imbécil Ay, no Yo no le digo nada cuando usted va a trabajar ocho horas Like, yo no Yo no le ando diciendo cada hora ¿Vive en su trabajo? Like, usted vive en su trabajo No, ¿verdad que no? Entonces cállese el hocico Bendigo Like, no es mi culpa que usted tenga que ir a un trabajo de ocho horas Like, that's not my fault Ay, no, sí te digo Con estos amigos Aquí, yo no le ando Thank you No Like, no es mi culpa Ya fuiste a comprar más líquidos para esa pinche troca de zarapascocha Don Tone, ¿vas a seguir con los pinches dólares de tebolera? Anda, mande y mande dólares Ay, no Ay, no A mí nunca me den chicle A mí no Tres contactos No Son my realize Es el teléfono, es el filtro, dice la señora No Ahí sí Dice Uriel que él tiene muchos contactos en su teléfono Don Tone Sígale con su dólar Sígale, Don Tone Mascas como vaca Es para bajar la comida No, Uri, sabrá Dios que chingale ¿Qué estás haciendo? ¿Le quitaste los retrovisiones? Ay, no Don Tone Ay, no Yo no sé qué voy a hacer con tantos perros dólares que está mandando Don Tone ¿Cómo no manda de a cienes? ¿Verdad? O de a mil O de a mil ¿Dónde radica? ¿Aquí en Dubai? ¿De qué te ríes? Ay, no es mi culpa que tú no puedes ir a Dubai Ay, no Ya saben, me dolió la encía Déjame mirar qué está haciendo Uriel Enseñenle lo que está haciendo Está puliendo Está puliendo Un 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 Enseñame a Uri Uri, pon aquí tu mano para enseñarles lo que está haciendo Dámelo ¿Lo puedo tocar? No, está sucio Oh Mira Uri, no se caen muestra la troca guys me da hasta vergüenza me da hasta vergüenza enseñarle la troca me gusta que siempre te arreglas all the time like all the time like I love it too much a ver si la bonita ya se ocupó ¿cómo estás? hola hola ¿cómo estás? bien ayer ya no pude contestarte andábamos comprando basura ¿cómo basura? mi esposo que compró una pinche cargacha ¿cómo les gusta a los hombres comprar todo? ¿y qué le dijiste? no pues también más bien que le batalle solo más bien que no hoy van a ganar con dile que hoy van a ganar con mucho gusto no tengo a nadie conectado porque como siempre me conecto en la noche y son las 5.18 no voy a ganar ni una batalla neta ¿no? neta no voy a ganar nada nada tengo 184 vamos chicos denle tap tap hola Juan hola Kendra bendiciones vamos chicos denle tap tap no no tengo a nadie chula no no creen los chicos no no creen no no tengo a nadie a nadie dice José no ahora no tenemos a nadie no no dice que oh dicen que tiene 180 si tengo bien poquitos tengo bien poquitos conectados y mis tiradoras fuertes entran en la noche o sea que no voy a ganar yo casi no me conecto en la noche pero siento que hay más hay más movimiento en la noche es que yo anoche gracias serie estrella corazón yo estoy acostumbrado ellos están acostumbrados gracias mulita a que yo entro de las siete y media siete siete y media a la una anoche me desconecté oh my god sí ajá entonces pues ya están acostumbrados hola Roberto hola gracias chicos gracias gracias serie estrella vamos chicos vamos si se puede Maribel saludos ¿qué dicen? señora mientras yo sea la limosnera y no usted me vale madre me está diciendo limosnera ay la gente como dice cosas ni los leas esos mejor les saludos lo que tú quieras chicos hay que destapar los dobles vamos 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 desbloqueen los dobles vamos 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 gente de la bonita ya llegó la chiruliru ahí está en el baño anda cagado le pueden preguntar que qué piensan de las mujeres chaparritas punto doble vamos vamos que se cantan vamos que amable punto doble punto doble chicos punto doble vamos vamos si se puede vamos diez segundos vamos 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 siete segundos seis vamos chicos vamos vamos ya no vamos con la puerta abierta ahí con la cigarra si me va a penetrar el cuarto vamos chicos vamos 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 chicos si se puede si se puede somos bien poquitos pero si se puede que te iba a decir le puedes preguntar dice un chavo gracias Marci gracias chicas que piensa de las mujeres chaparritas que no deberían de manejar y manejan y me pega la cabeza en el cofre pero no mames ay no yo mido uno cinco uno cinco seis uno cincuenta y seis tú chiquitas pues yo yo soy cinco 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 punto cinco o no sé qué es de oh es chiquito también creo si estoy hola preciosa saluditos yo si estoy bien bajita bien bajita saluditos con la mera rieta gracias gracias ay anoche este meme anoche subí un cabrón a milán aquí están algunos de los que estuvieron anoche en el ay como a la una y qué crees que dijo que que le hiciera un video pero te iba a preguntar dije no me va a agarrar putazos porque quieren que te haga un video del día que se te olvidó la cartera en el jack y en el bag y yo voy a la pobrecía hazlo ay que que porque nunca que porque no les los mensajes directos no te fue a pagar la comida el hombre ándale eso te pasa ah le voy a hacer uno le dije a ver si al rato te lo hago el motor saludos pregúntale a mi ahora por qué el niño árabe le pone una rastrista en los retos cuál es un niño de vamos chicos vamos si se puede gracias ay de dónde es de siria pobrecitos ellos es de siria y me gusta jugar con él entonces todos le tiran pobrecito sí es que sí está chido yo también cuando juego con ellos les doy mi regalo no me gusta que le pongan les digo a ellos que vayan y le tiran a él ah pues yo así les decía al principio entonces el niño salía como con su abuelita y yo le decía ¿cómo que me va a dar la pinche vieja chimola? Betty Olivia Mary yo le damos abuelito Josué thank you thank you thank you Bellshiner Hector César addicted to no sé qué dice thank you son más poquitos pero no le importa vamos a jugar te digo que me desesperé y le dije gracias gracias ¿cómo que me van a dar ganando la vieja chihuahua? ¿te dijo? y de ahí se agarraron ¿te dijo el señor esa cosa? no yo le dije ¿cómo que me van a dar ganando la chihuahua? y de ahí se agarraron ¿cuál? ¿pero quién se agarró? ¿quién se agarró? ¿los niños o el señor? no te digo que yo yo ya no quería que me ganara el niño entonces le dije a mis seguidores ya no me puede ganar la pinche vieja chimuela ahora le tengo que ganar yo y era una viejita que no tenía dientes ¿y qué pasó? pues se ofendieron algunos y los otros no pero sí Jesús saludos dicen que te pongas a barrer y a trapear no, dile que no que estoy cansada yo me levanté bien temprano gracias Camilo la gente piensa que uno se está pudriendo Maximiliano saludos Brenda saludos gracias corazón dice saludos Gloria saludos Miguel saludos a Chandra gracias una pregunta ¿dónde está la Chirulina? está en el baño vamos chicos denle tap tap vamos vamos parte de las white piece sí ya ya tiene white piece en el baño no le gusta el rollo vamos chicos vamos 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 hay que destapar los dobles vamos chicos 750 puntos vamos chicos sí se puede vamos 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 ya empezaron ahora sí chicos hay que destapar los dobles vamos 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 chicos vamos vamos hay que destapar los dobles vamos chicos vamos vamos quedan 18 segundos vamos ven saludos bonita saludos saludos vamos chicos vamos vamos sí se puede sí se puede ya le cambié gracias estaría estrella vamos chicos vamos vamos cinco segundos vamos 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 no no lo completamos chico el reto vamos chicos vamos no completamos los dobles vamos corazones ¿qué te iba a decir? pues no uno puede decir muchas cosas y puede herir a las personas sin darse cuenta o no sé sí pues es como todos no es como todos yo hay veces que digo cosas y la gente se ofende pues ellos no me entendieron porque te digo ellos son de Siria y entonces mi gente mi gente la del público sí está cañón pues gracias chicos vamos chicos denle tap tap vamos 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 denle tap tap y compartan ahorita ya ya estoy más más relax hace rato sí me sentía triste porque hablé con una de mis seguidoras y se le murió su papá y pues qué triste chin saludos Torres saludos vamos chicos vamos 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 Rosales saludos ¿sí me escuchas? sí ¿por qué? ah ok porque yo no te escuchaba pero ya te escuché hey gracias grande gracias güey gracias chicos vamos chicos ya comí chicos hoy sí comí temprano gracias Arcelia Arismed saludos gracias grande dice saludos la bonita es más respetuosa pues es que cada quien tiene su licencia a mí también me dicen que tú eres mejor o sea ¿me entienden? yo soy como muy light vamos chicos vamos denle tap tap Venancio saludos Adolfo saludos la cortes ¿ya cambiaste tu tu esta de YouTube? no no pude gracias gracias güey gracias vamos chicos vamos chicos denle tap tap gracias grande vamos chicos denle tap tap vamos vamos gracias Tati vamos chicos quedan 18 segundos oye bonita un video de la de la gracias te distrae cállate que me robaron un video y tiene 25 mil reenviadas ¿y qué pasó? pues ahí a mí a mí a mí gracias chicos gracias Eri Estrella Camino Carlos Adolfo Stanley a ver yo Charlie Francisco gracias chicos a todos a todos mil gracias I love you nalguitas pues no sé quién lo agarró gracias Eri Estrella gracias chicos gracias el grande gracias corazones I love you Eli saludos gracias Adolfo gracias Kendra gracias a todos chicos este alguien no sé quién lo agarró no es para mal lo hizo para bien pero te digo que a mí no se me hizo viral y a él se le hizo viral pero está no hizo nada malo con mi video lo hizo lo usó para bien ¿me entiendes? ay qué bueno brinditas saludos platica del video que le hiciste de los que ponen dineros a las viejas y no las ve en la neta los viejos son bien pendejos ¿verdad? los vatos ¿cuál hiciste? ¿cuál hiciste? ¿cuál video? uno de los vatos que les gusta conocer a mujeres por internet y les mandan dinero y nunca las conozco a puras puñetas por pendejos por pendejos exacto güey pero los vatos algunos mías quieren entrar a las viejas guapas y les gusta lo bueno pero no se compran ni calzones qué pedo gracias chicos vamos vamos gracias chicos gracias Sandra Eduardo saludos corazón relax Kendra saludos Paula esto es esto es malpican gracias chicos gracias Orisha saludos gracias por colaborar con el mira me están diciendo que eres tú gordo me andan diciendo que mi esposo es de los que les mandan dinero vamos chicos vamos denle tap tan corazones gracias a mujeres en línea y les mandan dinero gracias Orisha vamos chicos denle tap tan vamos Adrián saludos bendita gracias corazones plebes quedan 27 segundos para destapar los dobles vamos corazones si se puede ya ya es cosa de ellos yo sí pues cada quien solo son peticiones de cada seguidor ¿me entienden? son peticiones chicas no pasa nada vamos chicos vamos chicos vamos 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 muchas gracias no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada bonita es la primera vez que miro esto esto oh wow solo pírtanme en la cara saludos vamos chicos vamos gracias gomal gracias oli sí elizabeth no pasa nada corazón no pasa nada alguien me está escribiendo saludos saludos gomal qué te dicen gracias ori tapas qué brazones qué te dicen gracias elizabeth bonita es la primera vez que miro gracias cari pícame la cara corazón pícame la cara sí pues es que les den tapas a los chicos ay este vato qué hueva ay que lo silencio las chicas vamos chicos vamos denle tapas bonita cuántos años tienes ay mañana es mi happy birthday chicos mañana cumplo 34 camilo saludos happy birthday ya mañana cumplo 34 años cabrones petra saludos ¿cuándo cumples años tú? ya lo cumplí 29 ahora en junio 11 ¿el 29? no cumplí 29 en junio 11 junio gracias pan y miki saludos cumpliste 29 ay no manches yo estoy más vieja entonces no ¿cómo crees? a ver tú 29 30 30 casi 5 años soy 5 años mayor que tú sí ay qué chido yo cuando tenía 29 estaba muy muy aguardadita vamos chicos miki perez vamos vamos chicos la chica saludos corazones están aquí gracias gracias Gustavo quedan 40 segundos vamos vamos si se puede vamos chicos vamos me están diciendo que me miro más vieja siempre me dicen eso no me importa Marcy saludos esmeralda saludos saludos corazones saludos relájense no ponen hostia saludos ¿qué te dicen? ¿qué es el pedo? yo solo estoy relajada Arturo gracias corazones monados gracias a la estrella ahora adoran saludos también olas gracias no yo ya tengo 34 voy a bueno pues ya los tengo prácticamente hoy 34 mañana es mi cumple pero pues ya gracias Miriam Rubio Dulce Álvarez gracias Camino a la cima Adolfo Eristrella Arturo Petra Hernández Gustavo Miriam Gatita Ayann thank you chicos thank you I love you thank you guys saludos muchas gracias gracias chicos gracias todos saludos olvida saludos o sea eres tú gracias creaciones ay que dice doña Remedios dice vean otro line si mujeres consiguiendo fans dice uh si dice una chica que se llama Rivera que te ves hermosa si se ve bonita es que Jotelin es bonita hola hermosa donde vives saludos es que miran chicas hay una diferencia yo siempre he dicho yo estoy como de las mujeres que admiro a las mujeres que son bonitas guapas y hay unas mujeres que no tienen nada pero tienen algo atractivo siempre o sea que tú dices no pues no tiene nada bonito pero tiene algo esa mujer que la hace verse hermosa o es muy sexy o es muy algo tiene ¿verdad? y hay borditas muy bonitas sí es verdad vamos chicos vamos y también las que están como pues flacas sin chichis sin algas también esas tienen tan nice hay muchas chicas bonitas muchas mujeres bonitas vamos chicos vamos si se puede hay que destapar los dobles vamos vamos corazones gracias Dulce vamos vamos gracias gracias Andy gracias gracias chicas gracias tienen la cuenta privada León Susi saludos gracias chicos yo soy de las gorditas ay no 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 te digas eso tú estás hermosa ¿cómo que estoy gordita fea? yo digo que soy gordita bonita vamos chicos vamos ¿y tienes planes para tu cumpleaños? no no quiero estar en paz así con los niños y eso gatita gracias vamos chicos tenemos que destaparlos necesitamos 900 puntos para los dobles vamos chicos vamos chicos vamos empieza ya hay que destapar los dobles vamos 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 un regalo de dos de 500 o dos de 450 vamos vamos chicos vamos vamos hay que destapar los dobles quedan 17 segundos vamos 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 no miren tus comentarios no lo alcancé a mirar chicos vamos chicos vamos hay que destapar los dobles hay que destapar los dobles gracias chicas gracias sí sí es bella chicos vamos chicos vamos denle tap tap vamos chicos denle tap tap y hay que destapar no nos hicieron reto no cumplido vamos yo tampoco ¿cómo sabes cuando estás en los tops o no sabes? te tienes que meter al top ahí dice al rato te te explico bien para meterte al top pero tienes que estarte manteniendo conectada siempre siempre tienes que estar activa ¿has llegado a los tops? no porque yo tengo si acaso tengo un mes o dos meses en esto por estar un poquito más arriba ¿me entiendes? para mantenerme con los lay activa porque sabes que se te sube todo nomás oh my sí sí es cierto dice Mari que te pregunte si tienes cirugías sí Mari tengo un gastric bypass y tengo un tummy tuck ven chicos ellas sí son yo todavía no me he hecho pero si me voy a hacer saludos Israel García ¿cómo chinga don Arturo con que me ponga a trabajar ponga a trabajar a su vieja o ponga a trabajar pon a tus moderadores yo no y no tienes moderador tengo una muchacha pero no sé si está activa ella ahorita y Uriel dale un celular que se ponga a picar ahí anda limpiando la pichirila pero como me tiene hasta la madre con que ponga a trabajar bebonas que no sé qué vergas ay no ignóralos porque si no van a seguir vamos chicos denle tanto vamos gracias a Uriel gracias a Uriel es que tiene los palos gracias gracias dice Lucy que ella los sacó de aquí se fue para allá vamos chicos vamos gracias Marí gracias vamos chicos vamos si se puede hola hola bebé hola chicos Nancy saludos me gusta gracias chicas gracias Claudius vamos chicos vamos si se puede de aquí se fue para allá dice yo tengo como 4 o 5 moderaduras ahorita o 6 Olivia saludos Axel saludos ay Angélica sorry bebé gracias por eso vamos chicos vamos gracias gracias saludos Camino Arturo Gustavo Odi Canales Fernando Petro Hernández Ernesto Águila Chávez hermanota gracias chicos gracias 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 Rosy Oscar Ana vamos vamos Kevin gracias gracias Gustavo ayer jugaste con Don Luis no es que estaba con Alex y ya no si me estaba esperando pero estaba con Alex ah por qué gracias no más porque yo me quería conectar como para jugar así pero pero no me conecté pues es que hay veces que no alcanza el tiempo pero cuando entres a los top si tienes que estar activa siempre y vas a aguantar un chingo de game porque la gente no te puede los que no les gustan las batallas no te pueden ver ¿entiendes? pero los que sí pues tú juegas con quien tú quieras ya vas a empezar cuando estés conociendo como se mete Calentano Alex muchas se meten muchos muchos el jardinero el duende o sea tú ya empiezas y pues obvio que tienes que participar con todos porque cuando como estás en los top pues con todos fueras sin un gran gracias yo le ayudo a mi doña Diego saludos saludos Diego el comandante saludos corazón vamos chicos en esta hay que destapar los dobles vamos chicos vamos gracias chicos mande dice que cuando me hice la cirugía hace 11 años ¿quién Pinky? ¿quién? ¿quién? ¿yo? ¿descura? ¿pincha? hola Rosy gracias chicos vamos denle tapa Nancy Gómez ¿quién corazón? ¿quién me ayudó? vamos chicos bonitos ojos dice gracias vamos chicos vamos denle tapa hay que destapar los dobles ya falta poquito para destapar los dobles Kendra saludos Frankie thank you vamos chicos vamos 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 chicos hola Cisco gracias Brenda vamos chicos vamos vamos ay Soto la verdad vamos chicos vamos denle tapa dicen que lo lo bloqueaste a si un gato si un gato muere si un gato muere yo no lo bloqueé dile no si un gato muere no si un gato muere me dijo que lo no se le dirían cuándo dile cuándo que cuándo gracias hay que destapar los dobles mande no ahorita lo busco no me he contestado dile que no ahorita checo que pasó negrito negrito seis dice también que la bloqueaste pero yo no 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 se pueden bloquear gracias William vamos chicos vamos vamos no hubo dobles si un gato muere dice ahorita me sacaron pero que dijo tiene mucho que ver que dijo oiga que dijo se me dice que si un gato muere yo siempre lo tengo agregado a los likes chicas se acuerdan te digo que tengo como siete o seis modeladores activos gracias Panchito vamos chicos gracias gracias disco ahorita voy a checar dile me sacaron dice Arturo chillón Marilyn saludos chicos gracias oh dijo Lucy que puso vamos chicos vamos que se puso que se pongan a trabajar y yo lo saco ah quien misterio ah el que yo saque como ese fue el que yo saque o el que tu sacaste yo es que yo nunca bloqueo a nadie solo las chicas los silencian haz de cuenta los silencian puede estar en el line pero yo no los bloqueo no me gusta bloquear vamos chicos vamos 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 si se puede 46 segundos vamos 43 vamos chicos vamos 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 chicos vamos gracias vamos chicos si se puede que en 35 segundos estoy en la doña reclamos que procede no pues peleas a la Uriel Oscar saludos se puntaron las diablas saludos chicos vamos chicos vamos si se puede se puntaron las diablas vamos chicos denle tap tap si se puede vamos chicos si no se que pasaría mejor pregunten que hizo si si chicos gracias William gracias chicos donde está el gritón en el baño gracias William gracias chicos ¿todavía está en el baño? si es que se sale y entra hace cuenta que entró al baño se salió y ahorita se volvió a meter como para bañarse buscó sus cosas William gracias Camino Frankie Panchín Dulce Eri Estrella Germán Petra Hernández Ramírez thank you chicos thank you lo logramos yo la verdad no bloqueo a nadie las chicas saludos silencian ya y dicen hola Reini hola hola chicos Kisco Ángel saludos corazones Kisco saludos Ana García saludos dicen que gracias vamos chicos a la bonita le voy a echar el doggie ay dile que me lo he hecho encuerado vamos Guadalupe saludos tú crees y no te diste cuenta soco silva como soco silva como corazón no entiendo corazón como es eso vamos chicos hay que darle y destapar los dobles corazones José Ramírez saludos bien corazón llegando en la pantalla muchas veces hola José Chávez Blanca saludos ¿dónde está el guapo de Uriel dice Mayrita de perrito dice Lupi hola corazón gracias mi vida fíjate que te iba a escribir preciosa gracias Lupi gracias gracias Marilín gracias corazón ya me cansé ya estoy Rosario respiro un segundo y vamos a darle con el dedo chicas vamos gracias Marilín vamos chicos hay que destapar los sobres como dicen que el doggie me duele el dedito a esto ya les gusta que pelee gracias vamos chicos vamos I love you gracias 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 corazón vamos chicos vamos denle tap tap las polivoces ay que envidioso vamos chicos vamos vamos y me las iba a retocar el viernes pero no me alcanzó el tiempo el miércoles le duele si como funciona el tap tap tienes que picarle dos veces en mi cara chicas yo me las iba a retocar el viernes pero no alcancé a ver que hace tu viejo oh ay ya May gracias corazón la ceja me la iba a retocar yo me la hago cada cuatro o cinco meses yo también iba a ir este sábado pero ya no fui gracias a ver cuando voy chepe saludos corazón las pitufas gracias chico gracias gracias silvana maría saludos pélame bonita tapia saludos maripinto saludos gracias rafael no ahorita no me echo las uñas porque no me alcanza el tiempo si porque yo como no me maquillo diario o sea no me maquillo pues si me gusta tenerlas como hechas y ya nomás te pones un labial y ya sales y ya nomás y acaso me pongo rubor pero esto me da hueva maquillarme eso es mucho grano eso como que no es para mí no me gusta es muy raro si me gusta maquillarme no me esté maquillada pero es muy raro que lo haga vamos chico vamos yo todos los días trato de de estar maquillada pero te ves bien yo tal vez si lo hiciera diario no sé cómo pero es que cada quien chicas ¿verdad? me parece me dice que ¿qué hace su novio Uriel? síguele bendiga putona dice di mi nombre cinco besos Rafael la jitomática la bonita ya me voy ya me lo voy a finir ok ya me cambié de bando gracias ay que intenso las hermosas gracias chicos gracias 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 Dulce vamos chicos en el tatá Michelle no me alcanza el tiempo no me alcanza el tiempo dicen que te pagan el divorcio ¿eh? dicen que te pagan el divorcio ah no creo que me aguante vivir conmigo ayer me fui a arreglar el cabello me fui a las ocho de la mañana y volví a las siete treinta de la noche yo soy de las que cuando agarro la calle me voy y no vuelvo en todo el día ¿qué te hiciste? pues me fui a arreglar el cabello me fui a subir las extensiones y saliendo de ahí me fui a comer con una amiga me fui a comer con mi amiga eres una tramposa yo pensando que era tu pelo no siempre usaba extensiones ay nomás por eso me voy a poner yo también la copiona no se miran super yo ya tengo más de dos años con extensiones y estoy ¿no se te enreda? no es tu cuidado no ¿por qué crees que yo estoy así en la en este? porque cuando me baño te tienes que meter los dedos así y hacerte así y te las separas si no haces esto eso se te va a hacer una raza vamos chicos denle tap tap y compartan ese es mi miedo vamos chicos vamos es cuidado todo como las pestañas hola Michelle hola corazón saludos soy Lance saludos a ver cómo me va se te van a ver super gracias chicos gracias thank you babies William Dulce Petra Hernández Ángel Corazón Mario Hermanotas Mirky Pérez Buster Jalisco gracias chicos gracias 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 chicos gracias Cristian gracias Michelle saludos Armando hola Eileen que onda comandante Rex gracias María saludos chicos Armando saludos porque me sentí mal chicos gracias Soco gracias si si me emociono si los miro dice Soco otro tiburón bonita gracias chicos gracias pero no tengo a todos chicos ahora pero está bien gracias gracias a los que me apoyan chicos gracias en la noche en la noche no ahorita casi no está nadie y el locutor en el baño dile a mi socia que me cuidan el locutor Ana García saludos gracias hola hola dice el manota dile a doña Remedios que mandé un beso en la frente un beso en la frente pero no dijo en cual de las dos ahí vamos hoy y esta bien frentuda bien frentuda no sabemos que tamaño porque creen que Uriel está ingrido ahí está chicas vamos chicos denle tap papi compártanle ahí vamos chicos que estoy viendo esto en el perro de Robert dice bonita grita cuando miren la ballena el que te mandó ok ok gracias chicas gracias la verdad de corazón gracias chicos a todos gracias y mira los regalos corazones muchas gracias amores I love you I love you chicos dile a mi socia que cuide a mi viejo vamos chicos 7 puntos 7 regalos necesarios vamos 30 segundos gracias William gracias thank you William thank you thank you por tu ballena vamos chicos vamos vamos necesitamos 17 segundos para destapar los sobres vamos 17 segundos vamos corazones vamos si se puede oh my god que nervios come on guys gracias gracias vamos chicos vamos Leonel relájate ahorita va a salir gracias Kendra thank you thank you chicos thank you no Kendra vamos chicos vamos reto no cumplido baby nos van a partir el culo vamos 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 si se puede vamos chicos vamos 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 porque tienes tu voz bien roca no eh pues no sé no me puedo ir a recuperar vamos chicos si se puede si se puede dice dile a doña reclamos que si quieres ser la dueña de mis cheques o sea 13 gracias vamos chicos vamos 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 chicos vamos si se puede dile que no le alcanza en estos yuriel que dice cuando te ponen comentarios de piropo hoy yurie que dices no es el oso no va a ser no no es el oso no no el mío tampoco no 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 vamos chicos denle esta plan vamos vamos yo tampoco yurie que dice dice mmm entonces eso significa que a poquito ya oye porque no te dejas hacer más toni si tú estás operada ay pero no tengo un cuerpo chingón nomás me quitaron la flacidez dice que él alcanza precio y más bueno chicos vamos denle pues hazte otras dos y ya en eso ando pensando en hacerme una lipo sabrosa si para que quede espectacular vamos chicos vamos 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 mira el dinero que te gastaste en esa méndiga lámina que está allá hasta me hubiera sobrado paserme la pinche lipo y ponerme unas chichis y hubiera sacado más provecho hoy oye las iba a utilizar y las ibas a enseñar vamos chicos vamos vamos denle tap tap mis ahorros se fueron ahí ¿eh? mis ahorros se fueron ahí en la pinche troca esa chicos vamos 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 perdimos corazones vamos vamos si se van es que darling saludo chula gracias dulce álvarez gracias petra chiquita cristian hermanotas que resto user chacas giselle thank you chicos thank you rubén compártanela y denle tap tap oye ahorita no has mirado que el tiktok está bien loco como lento ¿no? tienes un chingo de seguidores conectados y de repente te dejas sin nada y no te bajas es con nosotros es con muchas espérame espérame que tiene el tinder se cayó vamos chicos vamos es que estaba jugando con con la manguera ¿qué pasó con Mayrita? Mayrita es nuestra seguidora chicas ¿qué pasó? se equivocaron con Mayrita corazones creo recuerden que es nuestra seguidora please saluditos Zerlin saludos corazón vamos chicos algo ha de haber dicho y la silenciaron por cinco minutos vamos chicos vamos 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 chicos vamos vamos ¿a poco puedes silenciar a la gente por un tiempo? todo tu light si quieres vamos chicos ¿sabes qué pasó? vamos chicos denle tap tap y ahí debes detener a a Don Uri oye sacale un OnlyFans te lo juro que tiene más que tú no ay qué importa esas dulces carnes solo tú las quieres mirar William ¿qué pasó? se me apagó mi cel no amor yo aquí estaba corazón William gracias corazón Fábica saludos no yo aquí estoy chicos se apagó mi cel sí sí ganamos la última vez William muchísimas gracias corazón muchísimas gracias chicos necesitamos doscientos noventa puntos para completar los dobles vamos vamos chicos vamos vamos thank you William thank you William sí 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 ganamos muchas gracias Sandrita saludos oh my god veinte segundos gracias William gracias William vamos chicos vamos tenemos que destapar los dobles vamos chicos vamos vamos gracias William gracias Eduardo vamos chicos vamos ya ya destapamos vamos vamos chicos vamos vamos dobles chicos vamos vamos gracias William gracias vamos chicos vamos vamos Está trabado el puto internet No sé qué pasa con el TikTok Vamos chicos, vamos, vamos Ay, lo acomplete 30 segundos 30 segundos dobles chicos, vamos, vamos, vamos Si se puede corazones, vamos Ya los destapamos cariños, vamos, vamos, vamos Hola Esier Hola Jovi, vamos chicos, vamos, si se puede Vamos, 17 segundos Debe López, vamos Vamos chicos, vamos, vamos Denle esta plaza, vamos, vamos Quedan 10 segundos corazones Gracias Tandy, gracias, gracias Thank you, thank you, I love you chicos Vamos, vamos, quedan 3 segundos 3 segundos Thank you Joana, thank you, thank you, thank you Thank you chicos, thank you, si lo logramos Thank you, thank you Gracias William, gracias chicos, gracias a todos Chicos, gracias Gracias Playera ¿Eh? Dicen que enseñe la playera Que me acaban de mandar Oh, que combinación De la vecina Enseñando a Doña Reclamos Para ir A donde el vecino Cualquier día la van a hacer Haciendo un video así Con el vecino O culeando en zapatillas El domingo Saludos Jovi, ¿apoco creen que Ure No la quiere tener así en zapatillas? Racha, saludos José Mándenle un beso Saludos José Dile Dile a Doña Remedios Que se Que se Paren frente El de los cuernos Dice Que se pare No, primero Tengo que ganar Vamos chicos Vamos Almendros Eh, ya se metieron Tus buenos Tiradores Algunos No, todos William apenas llegó William Vente para acá William Y Aquí hay varias chicas Que tengo Gracias chicos Gracias William Gracias chicos Ya por mí Y uno que se llama Emeruser Él también Vamos chicos Vamos, vamos Quedan 31 segundos Corazones De Rulita Hola 25 segundos Vamos chicos Quedan 23 segundos Vamos, vamos Hola Ternura Hola Ramírez No todos puedes tenerlos Muy raro Solo en una batalla oficial Puedes tener a todos Sus tiradores Juntos Ya me dio calambre Zaira Saludos Mireya Gracias Mireya Gracias corazón Mireya ¿Por qué no le ¿Por qué no? Ya te seguí Mireya Ponle el nombre Mireya Me dio calambre Bien feo De tanto Almendra Antonia Gracias Y pues ya con el tap tap Me conformo William Saludos Gracias Mireya Eduardo Tanti Gracias Petra Hermanotas Miguel Benny Emanuel Thank you Thank you chicos Thank you A todos Y a todos Los que le dan tap tap Muchísimas gracias Corazones Gracias Marta Gracias Darily Gracias Muchas gracias A todos Y a todos Los que les dan tap tap Y a todos los que me apoyan Muchas gracias chicos Hola Araceli Saludos Marta Morales Saludos Vamos chicos Vamos Vamos No No me ha llegado Vamos chicos Vamos Ya No he llegado Entonces es cuando Tienes que Haces una batalla Y ya reúnes a tus chicos Porque tú Anuncias tu batalla Una semana Una semana antes Me vas diciendo En todos Sus likes El día que va a ser la batalla Y la hora Y ya Todos están al pendiente Porque cuando hagas batallas Con alguien más También Solo es una Pero es fuerte Es de cinco minutos Y ya Ah ok O sea quien estuvo Y quien no Pues ni modo Así es Más Gracias chicas Max Más Darlene Gracias Los dobles son geniales Sí Darlene Joseph dice Mi novia tiene celos Contigo Doña Reclamos Ay no mames ¿Por qué? Que intensa Harry Hable de algo Nomás de pura batalla Ok Henry Dinos de qué Llega el mar profundo Saludos Mendes Saludos Y tus saludos Vamos chicos Vamos Vamos chicos Vamos 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 Denle tap Tap Pues Pregunten Que quieren que platiquemos ¿Verdad? Sí Me están diciendo que A ver ¿Dónde está? No lo entendí Dice Doña Reclamos Esta señora Estuviera Con padre Hermoso La La deja Lejos No le llega Ni a los talones ¿Qué importa Si le gana O no le gana Padre hermoso? Ya A mí también Siempre me deja Bien Trapeada Nunca le puedo Ganar No Es imposible Vamos chicos Denle tap Thank you Ahí Porque le dio Que está guapa No Pues es que También se enojan Insegura Vamos chicos Vamos Hay que destapar Los dobles Si no No Qué posición Me gusta más Dice Qué posición Ay Brian ¿Para qué te decimos Se te va a hacer Agua la riata Gaby Pinches ojos azules Dice una mujer Brian Vamos chicos Denle tap Vamos Compártanle Tengo 188 Tengo 188 Conectados Franco Gracias Yo tengo 874 Vamos chicos Denle tap Vamos Vamos No destapamos Los dobles Vamos chicos Vamos Vamos No yo tengo 184 Vamos chicos Vamos Denle tap Ya se apuraron Ahora tira Vamos chicos Denle tap Vamos Vamos Franco Gracias chicos Vamos Arriba Ustedes Saludos No nadie le gana Padre Hermoso Hasta ahorita Vamos chicos Vamos Vamos Es que cada quien Va a ir agarrando Sus tiradores Ahorita pues No se puede Mucho Va a llegar Alguien que tú Hagas más Que muchos ¿Me entiendes? Así es eso Cada quien Ojalá Ya con que le gane A Padre Hermoso Ya es como ya Ya Arriba la bonita Gracias Sí Gracias Ustedes Saludos Gracias chicos Gracias Brian Gracias Ya le di mucho Tap Vamos chicas Sigan ganando Vamos corazones Recuerden que también El tap Cuenta Vamos Queda un minuto Con 16 corazones Marilu Gracias Brian Vamos chicos Sí Sí se puede Corazones Vamos Tiene ese Padre Hermoso Que gana Ups Chuto Ayer le ganó William Gracias DJ Gracias Y yo cuando lo veo Jugando con otra Gente Voy y le tiro A él Obviamente A Padre Hermoso Son Dicen que Dónde está El que trae Diarrea Ven que lo extraña Es que les gusta Es que les gusta El puto desmadre Porque así parece Que estamos Ruega por nosotros Ruega por nosotros Ruega por nosotros Y por mi culpa Y por mi culpa Y cuando está Él Cambia wey Porque te aburres Estás hasta la verga Sí Viridiana Yo te lo apoyo Con mucho gusto Corazón Son mis dos amores En TikTok ¿De qué se trata? Aquí a picarme En los ojos Papi Vamos chicos Vamos Vamos Si se puede Son 15 segundos Corazones Vamos 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 Venimos a la verga Gracias usted Yo nomás Lo amé Porque dijo La de rojo Y la de verde Jaja Pinche Roland Está loco Mayrita Gracias corazón Usted Mayra Gracias preciosa Manuelito Chula Ponle a la M Un nombrecito Ahí donde dice Usted Ponle tu nombre Manuel Gracias Gracias corazón Mayra Usted Pues M Ponle tu nombre Clic Manuel Chiquita Hermanosa Teni Juanita La hermosa Federico Josué La luna Ponle un nombre Corazón a la M Y ya Y ya para no decirlo así Para que no se me olvide corazón Vanessa Hola chicos Hola Saludos a Mexicali Que bueno DJ Relájate Porque toda lo quiere Mayrita Gracias Mis seguidoras Aman que se rolan Así es que se me arroja Aunque digan que no Si él lo extraña Que no hay grita y grita Si Dice Ay manota Dile a mi reclamo que me gusta Ay no Como ¿Qué dijo? Ay no Dejes tú Con chicle Ay no Ya te van a quesar Ya lo voy a ir a tirar Me silenciaron solo porque Ok Ok Marita No pasa nada Ok chulas Tal vez porque las chicas Gracias Monseca Gracias corazón Cura cura De Salmandra Sí Vamos chicos Tenemos que destapar Los dobles corazones Vamos vamos Si se puede Vamos chicos Se me juntó el ganado Y se fue un seco Un seco Vamos chicos Vamos vamos Por Esto gana Por el chicle Dicen Por el chicle Se pasan de riata Cabrones Vamos 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 Estos son los cuernos Es que le ponen A mi reclamo Ay Brian Relájate Mi reclamo Agustín Saludos Gracias Petro Hernández Gracias Agustín Vamos chicos En el startup Vamos vamos Si se puede Necesitamos 140 puntos Para destapar los dobles Chicos Vamos Si se puede Si se puede 30 segundos Empieza Vamos chicos Vamos 30 segundos Para destapar los dobles Vamos Si se puede Si se puede Vamos chicos Vamos vamos Son 30 segundos 20 Vamos chicos Vamos 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 Necesitamos Logramos Gracias William Gracias William Entró después Chico Pero no importa Gracias William I love you Vamos chicos Vamos 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 Claro que si Nos pagué Gracias Mira mi socia Está hermosa Gracias 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 Desgraciado No tengo puntos dobles Es el Alos Es el único Que reconozco Que me manda Un chingo De regalitos Poco a poco Vas a tener Varios Poco a poco Hay veces Que pues Entiendame Entiendes La gente Pero con que le den Tap tap Es mucho Mucho Yo siempre Vamos chicos Denle tap tap Vamos 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 Poco a poco Vamos chicos Vamos Y el alo Si se porta bien Si Tienes Bonita Dicen que porque Quieres Que porque quieres Llorar Que raro Ángel Saludos Porque Porque no sale Roldán Del baño Si No Ya me tiene Abandonada Vamos chicos Denle tap tap El otro día Alguien que me ponían Nos ponían Y mosleron Muchos Lo subí en una batalla Y ahí estaba Jugando Para que se le quiten Lo voy a hacer Que se trague Sus palabras Hola Bienvenida Como Como lo subiste A una batalla Como haces Pues lo miré Que estaba activo Y le dije Venga pa'ca papi A mi me gusta A ver Es bien chingona Los tremendos Saludos La que compró Son reclamos Saludos chicos Vamos chicos Natalia Hola Que onda Víctor Hola chicos Vamos Vamos No destapamos Los dobles Vamos chicos Vamos Vamos Si se puede Gracias chicos Gracias Gracias Vamos chicos Vamos Vamos Hola Gracias Gracias Vamos a perder Porque No destapamos Los dobles Gracias chicos Gracias chicos Gracias chicos Gracias 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 Eris Saludos Hola Erótico Tener una bonita Y da una Reclamo Ay Dios Sangre del señor No me vayas a salir Con dos pulgadas De riesta Ponsecae Porque te la pongo Miguel gracias Carla Soto Hernández Ángel Corazón Calisquilla Araceli Chiquita Y luego Si tienes De eyaculación Precoz No papi Cállate Thank you Ponseca Thank you Benicio Saludos Gracias Puro Buenajuato Gracias chicos Gracias Gracias Quintes Gracias Thank you Chicos Chicos Hay que destapar Los dobles Vamos Chicos Vamos Le cambio Una Urus 67 De don Reclamo Dice ¿Cómo es eso? Doña Daniel Saludos Chicos Pónganle allá Me dan No sé ¿Qué a mí eso? Alex Saludos Gracias Daniel Gracias Ganaron Con poquito Gente Ya salí de bañarme Gente Vamos ¿Dónde está la gente De la bolita? Págame ese radio Bonita la verga Vamos Chicos Vamos No pongan en pretexto No estaba bañando Estaba en el baño ¿Pero la estaba? Sí Vamos gente Nos están haciendo pedazos No se distraigan gente Taptar la pantalla Gente Vamos Vamos gente Vamos Vamos chicos Vamos Oh my god Vamos 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 chicos Vamos Vamos gente Vamos Taptar la pantalla Gente Vamos Vamos Hola María Saludos Vamos chicos Gracias Gracias Tino Oh my god Vamos chicos Vamos Ya te seguí Tino Más Oh my god Doña Reclamo Ya está siguiendo Gente Gente Bien Ya Ya los puedes tejer Chicos Vamos Vamos Tinoco Ahí la veo Sí chicos Vamos gente Vamos Nos quedan tres minutos Hay que demostrar El poder de la bonita Gente Vamos Tenemos que destapar los dobles Yo creo que no Ni así Gracias Alicia Ese Ese Me encanta Vamos chicos Tenemos treinta segundos Taptar la pantalla Gente Taptar la pantalla Se van a destapar los dobles Gente Los dobles le ganamos Gente Los dobles le ganamos Vamos Vamos gente Vamos Cristina Si se puede Gente Si se puede Vamos Oh my god Que puta será Gente Oh my god Oh my god Ey Lalo Pero no me has hablado Nada Lalo Oh my god Gente Vamos Taptar la pantalla Gente Si podemos Si se puede Si se puede Quedan catorce segundos No se van a completar Calla Diez segundos Gente Diez segundos Vamos gente Si se puede Gente Trescientos uno Bien Vamos Tres mil doscientas horas Que dice Oh my god No se puede Vamos chicos Vamos si se puede Vamos a perder Quedan dos minutos Gente Gracias Trescientos uno No destapamos los dobles Vamos Vamos chicos Vamos Mi gente Aquí estoy encuadrado Viendo toda la puta cera Gente Dice Brian Por qué Brian Bien a gusto Ahí va Y dice Shirley Si está bien relajado Valió Bonita Solitario No pasa nada Mi gente Ando estreñido Está duro el sol Aquí no puedo cagar Gente Ay Ay Dejela que se levante A doña reclamos Que te levantes Distanos chicos Rulas Vero Gracias corazón Gracias Vero Vero Samantha Que no caiga el ánimo Gente Que no caiga el ánimo Vamos Vamos gente Vamos No pasa nada Gente No pasa nada Bien Vamos Vamos chicos No pasa nada No pasa nada Porque Pues hay veces Que estoy con los que me tiran Y pues No pasa nada O sea cuando gano Gano Y cuando no No Así es que Ya sabemos gente Somos 600 Como atrás De decir Gente más hueve De aquel lado Cuanta gente hay Ay Para eso es radio Frecuencia Vengas a tomar 5 mil gente Vamos Oye Fuera para que hiciera Hasta el doble De puntuaje Oh my god Oh my god Doña Reclamo Tiene 5 mil Gente contra 600 Hay que hacer los pedazos Vamos 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 si se puede 50 segundos Vamos Si no se pudo en esto Chicos No pasa nada Bien Así se hace Gente Vamos No podemos No creo que No digas que no podemos Domita Si se puede Vamos chicos Vamos Vamos Es que no se completamos Los doles Dicen que parece De plaza Que vende Gracias Bueno Quien les entiende Cuando no hablas Tan chingue chingue Y cuando hablan No los entiendo Ándene Ándene O sea No los entiendo Ocupo que grites Porque yo también Ocupo mi propia Chiruliru Vamos chicos Vamos gente Doña Reclamo Vengase para este lado Con la bonita Vamos Aquí si manda saludos Vamos No ya les va a mandar saludos Para que no estén enfadando ¿Verdad? Ya les va a mandar saludos Gracias Carlos Gracias Chicos Bencho Iscarillo Puro Guanajuato Alex Chulle Tonya 701 Andrés Petro Hernández Juana Mario Compartan gente Aquí me están diciendo Que es grave Avientense La última Bonita La puta cera Final Vamos chicos Vamos vamos Ok pues Esa es la última Súper fuerte Súper fuerte Denle chicos Denle ahora sí Vamos gente Esta es la última batalla Vamos Vamos gente Vamos Si se puede ganar Los reclamos Vamos Vamos Tapta la pantalla Vamos Vamos Si se puede Tap 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 Vamos Tenemos que Si podemos Vamos chicos Compartan gente Compartan Denle Tapta Compartan A todos Llámenlos A todos Háblenles A todos Vamos chicos La hamburguesa Vamos chicos Vamos 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 No pasa nada 500 Gentes Contra 5 mil Si se puede David y Goliath Vamos Vamos chicos Rudy saludos Hola Kimberly Uri grita No quiere Le da vergüenza Esther Gracias 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 Uri Gracias Vamos gente Apoyo Total a la bonita Gente Apoyo Total a la bonita Vamos Si se puede Gente Recarguen Leones Vamos Vamos chicos Avientelos Uri grita Que paso Dicen con el apoyo Aquí no se chicas Vamos No estamos Oh my god Vamos chicos Vamos chicos Gente doña Reclamo Vengase para este lado Es una masacre Gente Vamos Vamos gente Vamos Vamos Ya Ya gritó Uri Ven Ven Vamos Ya se va a animar Vamos Uri Vamos Grítale Uri Vamos Después van No van No van A la vida A la vao Grita Vamos chicos Vamos Uri grita Como cuando nos meten El dedo Vamos Vamos chicos Vamos Vamos chicos Vamos Si se puede Vamos Vamos Ya se me quité La uña Lo quiere Lo quiere Sin uñas Vamos chicos Vamos 30 segundos De reto de velocidad Vamos Si se puede Vamos gente Vamos Rebeca saludos Vamos chicos Vamos gente Vamos chicos Vamos 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 Oh my god Vamos chicos Si se puede Vamos Si se puede Quedan 46 segundos Con 1100 horas Guys 1100 horas Oh my god Gente Vamos Vamos Bien Vamos Zaira Bien Zaira Vamos Si se puede Gente Háblenles a todos 300 gente Contra 5000 Oh my god Yo les dije que yo iba a perder ahora Porque no tenía a mis tiradores completos Cuando entraron Obviamente que si les respondieron Pero ya llevo varias Vamos chicos No pasa nada Uri Primero chúpale el dedo Tú Para que no te duela tanto Gente Unas lincuentanas Leve Vamos Hola Vamos chicos Vamos Vamos ¿Ah? No Vamos chicos No terminamos con los dobles ¿A qué hora es la chela Güey? No puedo tomar Pero si se me antoja una Yo creo que mañana Oh my god Que puta jera Nos está ganando Le reclamos Oh my god Saludos Gracias Vamos chicos Vamos Si llega William Voy a ganar Oh my god Vamos chicos Mi gente Ya saben Que hay que suscribirse A la página de YouTube La bonita positiva oficial Gente vamos La bonita positiva oficial En YouTube Vamos gente Vamos No siempre Solo No siempre me gana Dice siempre te gana Si Si tengo a todos Mis tiradores juntos No No creo ¿Cuántos haces tú? Yo salí ¿Cuántos qué? Cuando tengo a todos juntos ¿Cuántos hago yo? Muchos Muchos puntos A un chico Hasta veintitantos Cuando les digo a los plebes Que ocupa apoyo Sí Pero ahorita pues no Y luego cachorritas Andan pues con cosas Y así Bonita Olvídate de las demás batallas Concéntrate en esta batalla Vamos Un segundo Ay este que pone Es el primero que ni aporta nada Ándale ¿Qué te dijo? Ajá Dice pero siempre gana Y esta ahí está Escribe Escribe Y ni Tab Tab le da Son los primeros que opinan Y ni siquiera Tab Tab Entran a darle a una Vamos gente Vamos Apoyo Total a la bonita gente Vamos Vamos gente Veinti segundos Vamos chicos Quédame un segundo Y Uri se quedó callado ¿Está qué? ¿Está pensando en la uña? No Está ya en la troquita En la que compró Anda Ay métale y métele mano Le encanta Los hombres Déjate la muestra Gracias Brenda Nos hicieron pedazos Gracias Aira Gracias No pasa nada Brenda No sé No pasa nada Gracias Aira Sonia Petra Hernández Chiquita Mariposa Un mexicano Ismael Raúl Stories Ariel Thank you chicos Thank you No dice Brenda La troquita ¿Por qué dicen la troquita? ¿Por qué Fonseca? Claro que sí Ya sé Brenda Pues sí Pero ahorita No estamos haciendo Telepresión Oh está bonita Esta Compró Pero está bonita No mames No A mí me gustan Los carros antiguos Yo con Yo con este dinero Me opero bien sabrosa De 100 Te vieras estupenda En ese carro Estupendo Sí Se viera chido Saludos 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 ¿Eh? Súbete Gracias Aira Gracias Si está bonita A mí se me gusta Mi gente Allá hay dinero No chingaderas Gente Vamos Vamos chicos Vamos Ándale Porque le despreciaste su carro Que me baje Dice Gracias Esther Gracias Bella ocupó agua Córrela Uriel Córrela Mándala a trabajar Ay no Dice Uh rum rum Esa troquita No se traja Troquita Trae Ay no No chicos Está bonita Pues son gustos del señor ¿Me entiendes? ¿Cuál señor? Si es un muchacho Él Oye es mucho mayor que tú Uriel o tú No Es de Uriel No no Él es mayor que tú O él O tú No Él es mayor que yo Con mucho también Me gustan mayores Ya Con mucho o poquito Con Cinco años Está bien Con cinco años No es mucho Está bien Vamos chicos Hay que destapar los dobles Con cinco años Está bien Bueno Lo bueno es que Que se lleva A ver Y todo Gracias Vamos chicos Vamos vamos Tenemos que destapar los dobles Sonia Gracias Uriel Hace mi cartel Hombre La roja Se cambió mi raptor Por la troca De doña reclamos Dice Ponseca Vamos chicos Vamos vamos Pinch Ponseca No te aguantas Güey Vamos chicos Vamos 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 Gracias Vendra Antonio Relájate No sé papi Vamos chicos Tenemos que destapar los dobles Delsi Saludos Cuánto cuesta un león No sé Porque yo cargo Por puntos Cargo Pues un buen Chalino Saludos Gracias Cuánto es lo máximo Que has comprado Tú cuando apoyas En otras batallas De puntos Gracias Dice Salinillo El moneda No sé No sé si fueron Fueron como Las coras Dices ¿No? Sí Reto a velocidad Chicos Cuando Yo no sabía Que podías Comprarlas Por otra página Por Ajá Por Google Ticto Coin Ticto Coin Ahí compramos Nosotros ¿Está más barato ahí? Sí El 30% Menos Plebes El 30% Ahorita Ajá Chicos 29 25 segundos Vamos 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 Chicos Vamos Si se puede Si se puede Claro Gracias Yo que apoyaron Las batallas Y recargué 1500 dólares Y fueron Este No Fue un puta madral No me los he acabado Todavía Porque cuando No me los he acabado Lle gustan Todos Agá Es No me los he acabado Evadas Los he acabado Gracias. 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 Si yo lo pude hacer en español, continuas tú que hablas inglés. Ajá. A ver, me lo manda por escrito en el WhatsApp, por favor. Ok. Sí, para que puedas, porque están monetizando ellos y tú no. Una vieja que tenía tres cuentas diferentes, le robó todo el contenido a La Bonita cuando nos metimos al YouTube. la vieja tenía 10 millones con un video de ella todos los videos eran virales y ahorita tiene un chingo de seguidores, pero al hija de su puta madre, la quité la monetización a la verga y lo hice lo hice que le quitaran los videos a la verga si es que te necesita registrarte para que ya no te estén robando y ella ya no va a querer, va a monetizar pero el dinero te lo van a dar a ti porque tú eres la dueña de los videos, no por eso los quitó los videos los quitó, los quitó porque ya no vale haz de cuenta que los puede usar pero no le va a llegar el dinero sino a ti porque ya no está registrada te están pegando una putiza en el youtube, que gacho neta todo tu contenido de tus cuentas lo están subiendo con diferentes cuentas de viejas en el youtube en short y te están haciendo pedazos neta, pero es que tienes que cambiarle eso Jocelyn porque la gente no sabe me da coraje a la verga, Jocelyn y no saben quién es Doña Reclamo, me entiendes o sea, saben quién es Doña Reclamo pero Jocelyn no, entonces lo que tienes que hacer tú es cambiar el nombre de Jocelyn y ponerle Doña Reclamos y pon tu link en tu tiktok y ya la gente va a ir a picarle ahí, te va a ir a seguir ¿Quién es Jocelyn? ¿Y quién es Jocelyn? van a decir, o sea No, no, en serio, ¿quién es Jocelyn? Doña Reclamos ¡Exactamente! ¡Es Doña Reclamos! ¡Vamos! Chicas, vamos, vamos Sí, pues es que todo esto tienes que hacer Ok, entonces al rato nos ponemos en contacto Y luego ya tienes siete años Jocelyn Ay no ¡Dame! Siete años fuera para que ya estuvieras Voy a mandar las pinches capturas de esas madres que vi ¡God damn! Por favor Y mándame cómo solucionar O sea, para que ya tuvieras unos cuatrocientos mil suscriptores y Uri ya no trabajara ¡Ah! ¡Sácalo de trabajar! No, porque ya cuando empiezas a monetizar bien pues sí te dan como cuatro y feria por cada reproducción Suficiente ¡Ay, güey! ¡Nada que ver a TikTok! ¡No paga nada! ¡Please! Ya, mejor Sí, mejor te mando el este por ahí ya para que subas pero tienes que cambiar eso ¿Por qué? Y poner tu link en TikTok para que la gente llegue, se suscribe y ya no se va a ir a otra cuenta ¿Me entiendes? Ah, ya te entendí Tú vas a promover tu propia página ¿Cuántos suscriptores? ¿Cuántos seguidores tienes? Pon los videos cortes aquí Mira, vas a hacer esto vas a hacer esto mira, fíjate bien, ¿eh? Escucha ¡Mi gente! Váyanse a la página de YouTube de La Bonita se llama La Bonita Positiva Oficial gente, vayan y conózcanla en toda la vida de La Bonita gente, vayan Y así tú tienes que promover tu página y pones el link en la entrada de YouTube La Bonita Positiva Oficial en YouTube gente, vayan y suscríbanse ¡Vamos! Así como tienes la ¿Cómo se llama el tío Vox? Ahí mismo puedes tenerlo y ya vas a ir Yo ayer estuve en la línea así como es que tú piensas que no tienes audiencia pero ahí es diferente a audiencia fíjate un día En YouTube no se puede hacer dúos no se puede hacer este pegar videos no se puede hacer nada tú es tu contenido pero es mejor los videos chiquitos déjalos ahí o los puedes monetizar con los de Shorts también te los pagan cuando ya cumples las horas y así te vas a ir después te va a gustar más aquella aplicación ajá que está no, no, está mejor TikTok porque aquella es diferente todo es diferente sí, pero aquí es más seriedad no puedes poner música así porque también le dan el dinero al dueño de la canción ah, sí, sí entonces, ahí TikTok YouTube tiene muchas cosas diferentes pero te va a gustar es que ella habla inglés y lo escribe ni modo de que no pueda sí, sí puede solo le falta como allá andabas en Los Ángeles ahí están las oficinas de Google todo eso tienes que ir cambiando hoy ah, pues me explican cómo ok, Lucy ok, ándale pues nos vemos nos vemos bye a tus chicos bye chicos gracias, gracias saludos al de la troquita ay, cállate ok, vaya qué amables se dan porque pues yo no sé guys yo no, no sé guys, yo los voy a dejar porque qué malos vete me dicen espérame ¿de dónde? no te vayas a quedar Verónica, gracias gracias ¿qué pasó con tu cuenta? pues es que se están apoderando y como yo no sé hacer ese pedo doña Gafa ¿eres de los baños? sí, sí soy de los baños o no soy de aquí pero aquí vivo está fallando mucho tu wifi ya me voy a ir guys ya los voy a dejar para que vayan a descansar y a ver si en la noche me conecto un ratito ¿dónde está mi tocayo? no se están apoderando solo están monitoreando sus videos y contenido sí sí sí, tengo que buscar alguien que me ayude alguien que me ayude gracias ok guys yo los voy a dejar gracias a todos los que se unieron que me apoyaron que le ganamos thank you so much los quiero mucho thank you thank you thank you ok thank you